La batallita Las batallitas son las batallitas verdaderas que cuentas porque las llevas dentro Yo no había leído más, y mucho menos pero sí había visto a mi madre Mucha hambre, nene Pero también con toda serenidad porque los que estamos convencidos no tenemos que chillar Si el franquismo dura lo que dura es fundamentalmente por la memoria de la sangre vertida durante las primeras décadas El cómo contribuir a que eso no ocurriese Y empezaba uno también a hacerse preguntas ¿Qué le pasa a nuestro país? Era algo emocionante Me cautivó el partido ¡Gracias a todos! Gracias.